Campeón, 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 campeón Por Dios que es Superliga Boca Juniors campeón porque River la pecheó y le robaron la cima Dale vos, dale vos, dale vos, dale vos que es Superliga Boca Juniors campeón porque River la pecheó y le robaron la cima Dale vos, dale vos, dale vos, dale vos Contra huracán empezó así, como te atreves a jugar siempre así Era un punto que iba a servir y a patronato los mandamos a dormir Gol de palomita, salió la mando a guardar, lo metí a Carlitos tras el centro de Fabra Y Carlos te ves así, le metió el dos y pil Ahí va a salir el gol de Boca, los dos otra vez, como en el anterior Vamos a espolear la temporada, al último partido Gol de TV, Boca gana, gol de Boca pa' la hinchada Y la pecheó River, y la pecheó River, y la pecheó River Gol de TV, Boca gana, y gol de Boca Con Banfield, Fran Soldano lo liquidó en la primera Y ahora la heladera Empatamos el Superclassic, un punto que no le salió gratis Titular de Rossi no fue fácil La bebé lo fue quien se la metió y se venían los cuerpos Moja el licha, gol de cabeza, gol Moja el licha, gol de cabeza Si moja el licha, gol de cabeza Mete, hurtado y salvio, vuela Totto salvio, no para de amagar El Cali de cabeza, cuñuel para marcar No meten de cabeza y consiguen empatar Y contra defensa le mete almendra En el templo no gana Barra sin club Y en el sur no metió dos goles Lanús Le tiró libre lindo gol, metí a Mau Pero igual Lanús no gana con gol de Audi Gol de TV, Boca gana, gol de Boca pa' la hinchada Y la pecheó River, y la pecheó River Gol de TV, Boca gana, gol de Boca pa' la hinchada Y la pecheó River, y la pecheó River Cinco, TV de chilena se la metió Gol de amor, Senal, Arsenal, Arsenal Totto doblete de Fabri, one choppe, gol Gol de amor, Senal, Arsenal, Arsenal Mamá Mauro amagó y se lo metió, yes, gol Y Vélez no se empató Y a Zarate se lo insultó Y one choppe, a unión le metió, a unión le metió, a unión le metió, yes Macalister, a unión le metió, a unión le metió A unión le metió Otro argentino en la bombonera Está bien, está bien, vamos de nuevo, vamos de nuevo Otra derrotra, otra con central y chau al faro Llegan Russo y Román Y el equipo tenía otra onda Contra el rojo en pata boca Le metió dos pepas a la T de Córdoba De baby ya mete en la redonda Soldano al decano golease One choppe un penal con clase Gana siempre el Dream Team de Russo Y empiezo a cebarme River pa' casa que salió campeón boca Dale, salió campeón boca Román en casa y salió en casa Que salió campeón boca Dale, salió campeón boca Dio la vuelta Y chau River En la bombonera Y chau, y chau En Santiago gana Boca Gano 4 a 0 Todos anotan Y 3 a 0 Gol y ojo de Cruz de Mendoza Déjame Boca El último en gimnasia Con el play Pa' ganar el campeonato Un gol hay que hacer Con ese gol, gol de TV Gol, gol de TV Ese gol, gol de TV Gol, gol, sí Con ese gol, gol de TV Gol, gol, sí Con ese gol, gol de TV